Música Música Mexicanos Viva la independencia Nacional Viva Viva en los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Viva Hidalgo Viva Viva Allende Viva Viva Aldama Viva Viva Morelos Viva Viva Guerrero Viva Viva Josefa Ortiz de Domínguez Viva Viva Leona Vicario Viva Viva Puebla Viva Puebla Viva Puebla Viva Puebla Viva Puebla ¡Gracias! ¡Gracias!